Bienvenidos al Castillo de Souto Mayor, donde naturaleza e historia comparten protagonismo. Nos encontramos en un conjunto muy singular, un castillo con raíces medievales rodeado de un parque botánico que fue el primero de España en ser reconocido como Jardín de Excelencia Internacional en Camellia en el año 2012. También pionero a nivel estatal en acreditarse como Jardín Histórico, ser ver en el año 2020. Es curioso como la Camellia, siendo originaria de Oriente, ha llegado a convertirse en la flor de las Rías Baisas, encargada de alegrar los inviernos de nuestros parques y jardines. Y es que son pocos los géneros de plantas los que nos ofrece un abanico tan amplio de especies con diferentes formas, colores y propiedades. Y aquí en las Rías Baisas se dan prácticamente todas. Por eso, el castillo de Souto Mayor es uno de los destinos más emblemáticos de la ruta de la Camellia en Galicia. El clima y el suelo de nuestra comunidad son óptimos para el cultivo de la Camellia, llegando a alcanzar aquí alturas de árbol en lugar de arbusto, como se las define botánicamente. Prueba de ello son los 18 ejemplares del siglo XIX, adquiridos por los marqueses de la vega de Armijo y de Moss, cuyo legado ha servido de inspiración para seguir embelleciendo el entorno. En el año 1982, la Diputación de Pontevedra se hizo cargo de la propiedad y se propuso mejorar la colección incorporando un gran número de ejemplares. Desde entonces, y cada año, se han ido añadiendo nuevas especies y cultivares seleccionadas por su singularidad, interés y relevancia. Muestra de esta constante innovación es el Jardín de Camellias con nombre de mujer, proyecto que nace con la Camellia dedicada a María Viñas, y también la plantación de té, con 72 ejemplares de Camellias sinensis. Si alguien ha logrado conquistar el castillo de su auto mayor, es la reina del invierno, la Camellia.